Hola amigos, soy Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, vamos a platicarles hoy sobre el escándalo de la semana, Volkswagen, fue una locura, como lo viste? Pues está, en todos los medios está, en que bronca se metieron, cual es tu sensación, digamos como consumidor, cuando escuchas que Volkswagen hace lo que hizo, antes de que me conteste, les explico para el que no sabe que pasó, el día 18 de septiembre, la EPA, la agencia de, digamos, involucrada o que trata la contaminación en Estados Unidos, acusó a Volkswagen de hacer trampa con sus motores diésel, cual es la trampa? El coche a la hora de ir a una verificación presentaba unos resultados X de contaminación suficientes para pasar las exigencias de Estados Unidos, pero ya en la práctica ya no era así, el coche contaminaba de 10 a 40 veces más que lo que mostraba en las pruebas. Y yo vi la acusación de la EPA el viernes y dije, es otra acusación más de tantas que hay en la industria, cuando lo empecé a tomar en serio, fue cuando Volkswagen reconoció que era cierto. Entonces dices, la cosa está fea, tú como consumidor, tú sientes, te sientes defraudado? Después de tanta prestigio que trae esa marca, después de tantos años, lo que yo no entiendo es por qué lo hicieron. O sea, como consumidor dice, ya me entra mi duda, dices, ¿a poco esa empresa? Me parece la dos del mundo, ¿no? Sí. Y que haya hecho esas cosas, yo al principio no creía que fuera cierto, yo digo que son los gringos queriendo atorar a los alemanes para que no desbanquen a sus empresas, ¿es verdad? Yo primero medio lo dudo. No, 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 es verdad, es verdad, es decir, es verdad que Volkswagen hizo la tranza, ellos lo reconocen. Es increíble, es increíble, es increíble, es tan grave que el lunes que reabrieron el mercado, porque la confesión fue el domingo 20 de septiembre, el lunes 21 cuando abrieron los mercados, las acciones de Volkswagen cayeron 20%. El primer día solamente. El primer día solamente. Ese 20% representaba una cantidad de dinero, creo que eran 14 mil millones de euros, algo por el estilo. Era el nivel de pérdida solo por la baja de las acciones. Entonces imagínate, tú como CEO o jefe ejecutivo de una empresa del tamaño de Volkswagen, el segundo mayor fabricante de vehículos del mundo, fabrica 10 millones de vehículos a cada año. Que tengas que ir a público a decir, sí, nos equivocamos, fuimos transas, hicimos algo indebido como empresa, ¿no? Él obviamente no asume la culpa, la culpa él mismo, pero sí reconoce que la empresa Volkswagen lo hizo y se equivocó. En ese momento se bajó 20% y en ese momento se pensaba que estaban hablando de 500 mil vehículos diésel solo en Estados Unidos. Al día siguiente ya ese número brinca de 500 mil a 11 millones de vehículos. En ese momento, obviamente todo el mundo le empezó a preguntar, oye, ¿vas a seguir tú como CEO? Sí, yo voy a seguir, yo no tengo nada, yo no estoy limpio, yo no ordené que hicieran eso, vamos a hacer una investigación, bla, bla, bla. A los dos días, el miércoles 23, renuncia Martin Winterkamp, lo renuncian, o lo renuncian, lo más probable es que lo renuncien, o sea que el consejo haya decidido pedirle amablemente su renuncia, ¿no? Porque eso es un negocio Eduardo, tú lo sabes, las empresas automotrices, como cualquier empresa, tienen inversionistas que meten dinero ahí, ¿para qué meten dinero ahí? Para generar más dinero, para que, ellos ponen dinero ahí creyendo que meterlo en esa empresa vaya a generar más dinero que meterlo en una inversión de un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces en el momento que en lugar de dinero que le genera pérdidas, la presión es insostenible. Y si algo sabemos por seguridad de ese escándalo es que va a salir carísimo a Volkswagen. Solo reparar el problema, o sea, porque fue un software diseñado para eso. El software detectaba cuando el coche estaba siendo probado, así es, estaba haciendo las pruebas de emisiones. ¿Cómo? Por la inclinación de la carrocería, del volante, etcétera. Decía, bueno, el software entendía que no era nadie manejando, nadie puede manejar con el volante recto todo el tiempo. Por lo menos así lo haces. Cuando ya no lo haces por un rato, dices, ¿no? Y balanceo de carrocería, peso, etcétera. Hay varias formas de que la computadora del coche detecte si está en movimiento o si solo está prendido en un lugar fijo. Entonces alteraba las cosas ahí. Realterar o corregir el tema del software va a costar más de 7 mil millones de dólares. Se hablaba en Estados Unidos de una multa de 37 mil 500 dólares por cada auto vendido en Estados Unidos con esa alteración. Son 18 mil millones de dólares. Sería la multa más alta pagada jamás bajo cualquier concepto en Estados Unidos. No creo que llegue a tanto. O sea, Toyota tuvo, por el escándalo de los aceleradores y cosas por el estilo, fue en 2009, 2011. Pero esas eran fallas y aquí es trampa. Son cosas distintas. Es más. Si no dices, ay, es que falló. Pues sí, nos falló, discúlpenos, las bolsas de aire, el acelerador, lo que sea. Pero aquí es trampa con ganas de hacer trampa. Sí, 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 es verdad. Pero en todos lados hay un poquito de mala leche. Incluso de parte de Toyota, porque ellos detectaron el problema y quedaron calladitos. Y la obligación es decir, Mitsubishi pasó un caso muy parecido en 2012 en Japón. Fue un problema con los ejes de los camiones. Entonces uno de los ejes, por ese problema se zafó, mató a una señora embarazada y a su hija. Fue un escándalo en Japón que terminó con la prisión, tal cual, la prisión del presidente de Mitsubishi. Que ya después logró prisión domiciliaria y hasta en Japón esas cosas pasaron. Pero volvemos, es una falla, no es mala leche. Pero ellos sabían de la falla y no la quisieron corregir. ¿Cómo yo le voy a creer ahorita a Volkswagen, por ejemplo, que me dice, ¿te va a rendir tu carro tanto? ¿Te va esto? Mire, para empezar, nunca creas en ninguna marca que dice que tu coche va a rendir tanto. Eso es siempre mentira, de todas las marcas. Entonces, ha pasado cosas similares en el pasado. Eso específicamente de Volkswagen es más, lo cacharon más de la mentira. Dicen que el problema no es mentira, es que te cachen. No, el problema es que a Volkswagen no te cachen. ¿Y quién te cachen? Aquí en México, pues una lana y a lo mejor se ven arreglada. A lo mejor. Y sí, es un problema serio, pero no creo que ni que Volkswagen vaya a salir muy dañada. O sea, la gente se le olvida. El año pasado, General Motors tuvo un problema muy grave que mató oficialmente a más de 60 personas. Oficialmente. O sea, extraoficialmente son más de 200. En Estados Unidos, produjo el mayor llamado a revisión en el mundo. Llegar a más de 30 millones de coches. Fue un llamado a revisión durante más de vehículos con más de una década de producidos. O sea, vehículos hechos en el año 2001, 2002, estaba haciendo llamadas a revisión en 2014. Entonces, fueron muchos autos. Y era un problema con la llave de ignición que hacía vieja y General Motors. Sabía del problema. Sabía que estaba produciendo muertes. Pero era más barato resolver el problema. Aunque supieron que mató a un fulano en Florida. Era más barato resolver eso con abogados que resolver los problemas. Entonces, las empresas no son buena gente. Pero, ¿qué necesidad tenía? O sea, estamos hablando de una empresa gigantesca. ¿Cuál era la necesidad? ¿Realmente no podían pasar? O sea, mejorar el motor. Claro, por supuesto. Pero las empresas grandes toman las decisiones con base en números. No en escrúpulos. Desafortunadamente para ellos y afortunadamente para el público. A veces estas cosas se cachan. Lo que ellos hacen siempre es un análisis de costo. Saber, desarrollar un motor que sea realmente limpio. ¿Cuánto me va a costar? Ponle 10 euros. Pues ahorita les va a salir mucho más caro de que si lo hubiera hecho. Porque no les salió la jugada. O sea, hacer, mantener el motor como estaba y hacer un software que engañara la verificación, le costaba, no sé, 5. O sea, apostaron. Ahora en lugar de 10, le va a costar tal vez 30 o 40. No sé. Probablemente va a costar mucho más que hubiera costado hacer un motor realmente eficiente. En el momento apostaron porque no los cacharían y pues los cacharon. Repito. Yo no pierdo la confianza de Volkswagen por eso. No creo que ellos vayan a empezar a hacer malos coches en función de ahora. O vayan a engañar el mundo porque ya descubrieron el caminito. Al contrario, yo creo que ahora lo van a hacer con más cuidado. Y cada vez que pasa eso con una empresa de ese tipo, como pasó con Mitsubishi, con Toyota, con General Motors, con varias otras empresas, yo creo que a partir de ahí empiezan a hacer las cosas con un poquito más de cuidado. Entonces, yo creo que es hasta más confiable un Volkswagen de ahora en adelante de lo que era en el pasado. Esa es mi visión. Yo creo que no hay tanto por qué perseguirlo. Realmente, no era cuestión de seguridad, ¿no? Así es. Es más cosas ambientalistas. Así es. Así es. Entonces, no creo que va a pasar nada en términos de, ay, vas a parar a hacer la empresa. No, no creo. Va a tener un bache. Está en un bache muy fuerte, pero no va a pasar de ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Adiós. Eduardo, tú sabes que yo manejo coches nuevos todo el tiempo, probando lanzamientos, etc. Pero en usados, ¿dónde podemos encontrar usados? Una página buenísima, vendebien.com. Ahí pueden checar los autos usados. Tiene una comparativa de precios donde tú pones, por ejemplo, oye, quiero comprar este Versa y te dice si ese carro usado, si está más caro o más barato conforme la base de datos. Tiene un algoritmo ahí que te dice, pues este carro está más barato. O está más caro. Chequenla. Que el promedio de cada vehículo. Está padre. Me gustó la idea. Vendebien.com. Va. Vendebien.com. 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 Gracias.